Música Eres flor y al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigui una perra amargura Música Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Música Esos lindos ojitos azules Música Con que adornan graciosa tu frente Música Música No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tu te encuentras tan lejos de mi Yo me encuentro ausencia sufriendo Música Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tu no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Música Esos lindos ojitos azules Música Porque adornan graciosa tu frente Música No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Música 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 Música